Escuchame Por última vez Y así poder contarte la verdad Que tú me haces falta Yo sin ti no soy nada La verdad es que tu música me hace falta Pero sin tenerte a ti Prefiero quedarme así Ay mírame como te adoro Y eres tú mi único tesoro Pero vivir sin ti me suena imposible Pero hay que encontrar la felicidad Escuchaste mis palabras Lo que te he dicho es la verdad Si tú no me quieres No puedo obligarte Y al final me siento perdido Por todo lo que he sufrido Perdí a mi tesoro Y ahora me he quedado solo Ay mírame como te adoro Y eres tú mi único tesoro Pero vivir sin ti Me suena imposible Pero hay que encontrar la felicidad Que no hace falta tu música Vivir sin ti me suena imposible Mírame, no ves que estoy sufriendo Buscando la razón en mi corazón Porque tú te fuiste Que me hace falta tu música Vivir sin ti me suena imposible Escuchaste mis palabras Dime tú en qué fallé Para que no me equivoque otra vez Que me hace falta tu música Vivir sin ti me suena imposible Abusaste mi querer ser pentagrama Donde las melodías de mi alma Te brindan Que no hace falta tu música Vivir sin ti me suena imposible Dándole frente al problema Que la felicidad ya no existe Me suena, me suena, me suena imposible Vivir en esta soledad tan horrible Eres mi único tesoro Pero hay que buscar la felicidad Y el día que llegue a mi vida La felicidad Yo la sabré apreciar Eres mi único tesoro Pero hay que buscar la felicidad ¿Dónde está? Pero hay que buscar la felicidad Pero hay que buscar la felicidad Dime dónde se encuentra Hay que buscar la felicidad Como quiera que sea la voy a encontrar Pero hay que buscar la felicidad Hay que tener mucha fe que está a la vuelta en la esquina Hay que buscar la felicidad Y así tendrá un nuevo comienzo mi vida Pero hay que buscar la felicidad Nena Nena ¡Gracias!